Está tranquilo, está familiar, la verdad se los recomiendo muchísimo, cada año esta tradición mexicana se lleva a cabo. ¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Ya es 31 de octubre y sí mucho Halloween, mucho disfraces de peli, pero ¿y las tradiciones mexicanas qué? Viene el día de muertos este 2 de noviembre y por supuesto fui a disfrazarme de Catrina. Hubo una procesión de Catrinas y Catrines en la Ciudad de México y la verdad me apunté, corrí, me organicé y esto es lo que les quiero enseñar porque nuestras tradiciones aquí en México son hermosas. De México para el mundo, ojalá les guste, día de muertos. Hola, voy llegando a Beauty Lab, este es el salón, es Colima número 65, no hay ningún letrero, entonces aquí les tomo la entrada. Está un restaurancito muy cuco y muy lindo que se llama Lucas Local. Y voy llegando a que me maquillen de Catrina. Hola. Hola, Mariana, bienvenida. Gracias. Es un estudio privado, pero está abierto al público, aquí hacen maquillaje, peinados, uñas express. Híjole, yo que no me he hecho las uñas. ¡Tarán! Aquí nadie nos ve por si llegamos desmaquilladas y de lente oscuro. Y pues empecemos con el arreglo porque son 6 de la tarde y la procesión empieza 7 de la noche. ¡Corro! 7.41, vamos a alcanzar a la procesión en algún lugar de Reforma. ¡Wow! A mí me encantó, pero estoy segura que vamos a ver unas cosas maravillosas esta noche. Que la gente de fuera de México vea lo que es la tradición mexicana. Las Catrinas. ¿Viene a la procesión? Ya pasó la procesión, ¿no? ¿Ya pasó la procesión? Yo creo que sí, porque ya vinieron las patrullas y ya están abriendo la calle para los coches. ¿Participaste en la procesión? Sí. ¿Sí? ¿Y hasta dónde llegaste? Ah, está muy lejos. ¿Ya veo muchas Catrinas hoy? Sí. ¿Sí? Y todas bien guapas. ¿Todas bien guapas? Sí, todas. Es que me echó mi piropo, que qué bonita Catrina. Sí, hola, sí. Hola. Hola. ¿Y tú quién eres? Soy un DJ. Es de Marshmello. ¡Ay! Miren el detalle. ¿Cuánto te cobraban por tu maquillaje? 100 pesos. 100 pesos. Está padrísimo. ¿Desde qué hora estás acá? Desde como una hora. Muy bien. Me encontré un lobito. Guapísimo. Hola, mi amor, cuéntanos. Cuéntanos. Cuéntanos, mi amor. Te ves espectacular. Gracias, estoy guap. Gracias. Hola. ¿Cómo te llamas? Eh, Rodrigo. ¿Hicieron la procesión o nada más vinieron acá al arranque? Nada más acá al arranque. Muy bien. Y ese vestido tan espectacular. Ay, qué pestañas tan lindas. ¿Cómo te llamas? Ernesto Sofía. Nada más quiero representar a mi DJ favorito porque siempre me ha gustado. Bueno, desde hace como tres años que lo conozco y sigo todas sus músicas. ¿Cómo te llamas, hermosa? Pala Daniela. Uy, qué bonita te están dejando. Mándanos un besito. Eso. Lleve la diadema, el velo. ¿Cuánto cuesta? 30. ¿La diadema o el velo? La diadema. ¿Y el velo? 35. Gracias. ¿Cómo te llamas? Maya. Hola, Maya. ¿Nos mandas un beso? No, no, no. Soy de Bogotá, Colombia y me encantan las catrinas. ¿Vienes aquí en México? No, vine de vacaciones. Ay, te tocó la procesión. ¿Y qué piensas? Me parece genial. Es una de las cosas que más me gusta de México. Está hermosa. ¿Ya está hermosa? Gracias. Son 8.25 de la noche. La procesión fue hace una hora y media. Y esto está atascado. La gente está feliz. Ay, me hubiera traído a Valentina. Pero tiene tos. Está tranquilo, está familiar. La verdad, se los recomiendo muchísimo. Cada año esta tradición mexicana se lleva a cabo. Me encanta que la hagan antes del Día de Muertos porque se disfrutan más días de Día de Muertos. Tenemos además una exposición hermosa y muy mexicana de alebrijes. Como saben, los alebrijes son 100% mexicanos. Por 100 pesos los maquillan alrededor del Ángel de la Independencia. Hay unos maquillajes espectaculares. Pueden venirse disfrazados o solo a maquillarse de Catrina y de Catrín. Y venir con su familia y disfrutar. Hay puestitos de comida. Hay muchísimas cosas. Me quiero cruzar aquel lado de la calle que sigue habiendo muchísimas Catrinas, Catrines. ¿Aquí han estado todo el día? Desde las 9 de la mañana. ¿Y la gente con ustedes? ¿Ustedes maquillan o vienen la gente y se toma una foto? Maquillamos y nos tomamos foto. Aquí está la artista. Y esas pestañas amarillas están increíbles. ¡Wow! ¿Cómo te llamas? Jessica. ¿Sí? Jessica, ¿estás maquillando o solo estás aquí de maniquí? No, solo estoy aquí porque yo solo estoy maquillando. ¡Wow! ¿Desde qué precio está el maquillaje? Desde 100 pesos. ¿Y qué es lo más caro? 400. Que con mucha brillantina y piedritas. Porque la cultura mexicana es una exaltación a la vida misma. Entonces, como es tu vida, es tu muerte. Te ves espectacular. Vean nada más desde el sombrero, las pestañas. Y la espalda. ¡Ah! Y la espalda. ¡Qué padre lo del ojo! ¿Cuánto cuesta? 80. Miren acá el detalle de su frente, que tiene perlas, tiene diamantitos. Está espectacular. ¿De aquí a dónde? Australia. ¿Eh? Australia. ¿De dónde eres? ¡Ah! ¿Eres de Australia? Sí. Vean, hasta el pecho tiene todo. ¡Eso! Vean qué hermoso arreglo tiene. Con perlas y con pupilentes. Acá venden coronitas para el pelo. Bueno, yo ya traigo mis flores de Frida. Joven, ¿cuánto cuestan? 80. 80. Para que usted se adorne. Aquí le hacen todo. Tiene que venir desmaquillada, despeinada. Familias, maquillaje, comida, flores, lucecitos para los párpados, pestañas, pupilentes. La verdad es muy recomendable. La primera vez que yo participo y está espectacular. El ambiente que se vive aquí en la calle. Miren, miren. Grupos de amigas, novios, familias con bebés, carreolas. La verdad está espectacular. Se los recomiendo. Es mi primer año, pero bueno, todos los años lo hacen y está increíble. Así que los invito a que participen en esta procesión de Catrinas y Catrines. Esto es de México para el mundo. Una de nuestras tradiciones. Qué padre maquillaje, pestañas, brillos. Miren, trae hasta body paint, ¿no? Sí, es que íbamos a bailar mambo aquí, pero no sé dónde está. Ahorita va a llegar, tú no te desanimes. Yo puedo bailar mambo contigo. Pero, ¿cómo es la onda? ¿O sea, traes una bocinita? Sí, traigo la canina. A ver. A ver, enséñame, yo bailo contigo. Pero tú me enseñas los pasos, ¿eh? Yo no sé bailar mambo. Improvisa un poco. Ok, sé bailar, pero pues. Ay, ya me está contestando. Espera. ¿Bueno? Hola, hermosa. Estoy aquí en el mero ángel. Pues así es, la verdad, por más que corrí, híjole, ya no alcancé la procesión, pero las calles estaban llenas de catrinas, de catrines, de maquillaje, de vida, de familia, de comida. Es un México seguro, bonito. Los invito a que conozcan nuestras tradiciones. Y bueno, pues, mis capullos, marianochos, los quiero. Esto es Día de Muertos. Estas son nuestras tradiciones mexicanas. Y arriba México, ¿cómo no? Coméntame, coméntame si te gustó, qué maquillaje fue el que te pareció más espectacular. Las pestañas, las lucecitas de los párpados, todo. Si te gustó mi arreglo también. Y si te gustó mi mambo, qué rico mambo. Soy malísima bailando mambo, pero comenta, comenta, comenta. Y suscríbete. No te pierdas el giveaway. Se acerca a Halloween Idea de Muertos y en Disfraces de Peli lo sabemos. Así que no te quedes al último para venir por tu disfraz. Además, este año parte de las ganancias serán donadas para la reconstrucción de nuestro México. Ven a Disfraces de Peli o visita disfracesdepeli.com. Vamos a abrir barrancitas muy bonitas para ustedes y nos vamos a ir a la escuela porque tengo tos. ¿Ya se te quitó la tos? Diles, ¿ya se me quitó la tos? No. Sí. Uy, está bien, tienes tos. Nos vamos a ir a la escuela. Por eso, adiós, mis capuchitas. Los amo. Diles, ¿ya se me quitó la tos? 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 Diles, ¿ya se me quitó la tos?